buenos días buenas noches buenas tardes mucho gusto cómo va hermano estoy tratando de acordar de la canción del b 52 me hiciste acordar a marcelo un muchacho que era no sé cómo se llama el oficio bueno yo lo conozco como como letrista que son estas personas que ahora no tanto no se usa ya porque ya está todo con computadora la vaina pero cuando yo era chico se usaba pintar con pincel los frentes de los negocios por ejemplo el nombre zapatería carnicería las vidrieras no se usaba pintar él era letrista un muchacho que era letrista y marcelo fue la primera persona que conocí que escuchaba esa banda era fanático por esos años habían venido a argentina y este era muy fanático de esa banda un tipo una una fiesta son tocando tienen una onda muy muy así jocosa muy de carnaval claro el hijo de dios es mi identidad y selección 252 el hijo de dios es tu identidad muy bien dice no yo no sé si es la mía esa es la canción de los picapiedras para los que no esa canción love shot love shot o love shot no sé cómo se pronuncia en inglés discúlpenlo sí sí qué significa el título sabe usted love shot qué quiere decir es shaking movimiento de amor no es mover es menear menear shake ah bueno hay una canción de acá yekereando famosa canción italiana ahora actual que se llama yekereando claro es de mover de moverse el tapudito bueno veamos por qué dice que bueno no sé yo voy a decir que yo tengo la identidad del hijo de dios gente si vas a decir que no sea amoroso por favor a ver ponte perfil tienes un perfil griego puta madre no pero estaba buscando el hijo de dios no tanto si era griego o romano ahí está el tema bueno gente hoy vamos a estar leyendo hoy 9 de septiembre falta poquito para que comience la primavera por aquellos pagos el otoño por estos ¿sabes qué cumpleaños hoy? 9 de septiembre dígamelo ¿le cantamos Happy Birthday o estas son las mañanitas? Olga Andrea estas son las mañanitas no, ¿cómo se llama este cumpleaños que cantan ustedes? cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz ahí arrancaba la canción de B-50 love check así es bueno Olga muy feliz cumpleaños y que lo pases excelente, maravillosamente bien todas mis bendiciones en este día para los dos que van a estar juntos un cumpleaños eso es impresionante es un deseo muy 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 anhelado muchas veces ¿no? ¿cuál es la elección que tú estás leyendo? 2-5-2 y esa no es la del 8 de septiembre perdón me parece que el 8 es el 7 el 8 era 2-51 si no me equivoco sí, sí, sí no, esa es la elección del 9 tienes tu razón papá hasta donde vengo yo con mi calendario hoy es 9 después del 8 así creo entonces voy leyendo dice el hijo de Dios es mi identidad mi santidad iba a decir porque comienza diciendo la santidad de mi verdadero ser trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora su refulgente o sea que usted concibió unos pensamientos de santito aquí usted va a ser el santito aquí y viste que cuando conviene hay que hacerse el santo porque si no uno queda en el banco suplente sobre todo después la cagada ahí es como evidente pero después también nosotros los hombres tenemos que hacerlo el santo porque si no si no dormir vamos a poner vamos a poner este caso llegas a casa del trabajo con Victoria y llegas a la cocina y al libro y ves que hay un poco de harina en el piso y ves que hay restos de globitos de esos globitos de inflar que están por allí así también rotos y demás vamos a ver siguiendo la película de los sospechosos habituales ¿quién sería la sospechosa habitual de haber puesto a hacer globitos con harina y que lo explotó y lo regó en la cocina y en el living? Guadalupe Miragro Flores entonces cuando tú dices empiezas a claro está algo limpio pero tú ves vestigios por allí entonces tú dices Guadalupe vamos a ver ¿con qué cara te llega Guadalupe cuando le llamas? sí va cambiando entonces tú preguntas estamos en septiembre ¿cuándo se celebra carnaval aquí en Italia? febrero no sé ¿por qué preguntas? ajá porque en carnavales en Italia es cuando se juega con globitos yo le vi unos globos a Julieta inmediatamente dice dice sí pero Julieta no le gusta el carnaval cada vez se me acaba la respuesta pero Máximo yo sé que tiene un acto en el colegio que parece que trata sobre algo del carnaval viene zafando entonces tú le dices pero Máximo está en una escuela técnica pero yo creo que una amiga de Mica cumpleaños y Mica estaba haciendo una torta de cumpleaños en los cumpleaños también se usan globos sí pero Mica está laburando en el turno de la noche hoy y no creo que llegue con ganas de irse a una casa de ponerse a hacer una torta de cumpleaños ya estamos complicados ya estamos complicados se acabaron los culpables falta la madre a ver ahora continúa todo el diálogo porque no es que Victoria está por festejar online por Zoom el cumpleaños de Olga estaba armando la torta e inflando los globos entonces dice entonces dice pero el tío Henry le encargó una torta a mi mamá para celebrar el cumpleaños de Victoria ahí estamos ahí estamos de Olga sí pero ellos a esta hora están trabajando porque son las 3 de la tarde aquí pero allá son son las 9 de la noche aquí pero ya son las 3 de la tarde ¿cómo que decía el chapulín me doy no el chavo ni modo me doy me doy así es porque la verdad que dice la santidad en mi verdadero ser trasciende todos los pensamientos de santidad que puedo concebir ahora su refulgente y perfecta pureza es mucho más brillante que cualquier luz que haya contemplado y ese jamás vamos a sacar que haya contemplado su amor es ilimitado y su intensidad es tal que abarca dentro de sí todas las cosas en la calma de una queda certeza su fortaleza no procede de los ardientes impulsos que hacen girar al mundo sino del ilimitado verdadero amor de Dios mismo y nos dice con signos de exclamación Jesús ¿cuáles serían los impulsos que mueve el mundo? no tengo ninguna duda la ley de la gravedad es un impulso que mueve el mundo bueno vamos a decir por ejemplo y las mareas la luna mueven los mares la luna se está y las nubes por ejemplo viste que esta semana el martes miércoles hubo una tormenta en Baja California una tormenta una tormenta tropical con un viso de huracán o sea eso ya no es un viento o sea si subía 10 kilómetros más por hora llega huracán o sea casi clasifica igual no hizo mal partido pero casi clasifica mamma mía entonces eso mueve el mundo también a la madonna nos dice Jesús ¿cuán alejados de este mundo debe estar mi verdadero ser? mamita querida esa es nuestra propia reflexión recordemos que lo que estamos leyendo es nuestra reflexión sobre lo que dice el título que es el hijo de Dios es mi identidad y sin embargo ¿cuán cerca de mí y de Dios? y la invocación de esta lección dice padre tú conoces mi verdadera identidad revelamela ahora a mí que soy tu verdadero tu santo hijo para que pueda despertar a la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo amén y acá en este libro voy a notar que hoy se cumple y date cuenta que es bien interesante esto Gabo porque yo hice toda esa esa parodia con con Guadi porque la el encabezado de estas lecciones que es el pecado el pecado es ver el error y aceptarlo como verdad enjuiciarlo y condenar al hijo de Dios yo voy a condenar a Guadal al sufrimiento esa palabra mía hacia mi hija que hizo un quilombo porque como está claro si lo hizo yo llegué a casa y conseguí todos restos de harina de globo porque ella estaba fastidiada y no se le ocurrió mejor idea sino ponerse a hacer eso entonces ese pecado que ella cometió se le monta arriba otro pecado entonces si esa situación se resuelve de la mano del ego va a crear un resentimiento por ejemplo Guadal al multilombo y ella se hace la enferma oh yo estoy enferma entonces tú dices Juli ven a limpiar el quilombo que hizo Guadal ¿cómo se lo va a tomar Juli? sí un poquito un poquito mal entonces cuando Juli tenga 27 años y cuando ella está en un trabajo y está haciendo un excelente o sea viste que Juli es impecable en lo que hace da lo mejor de sí se fuerza y pone cuando se dedica a algo lo hace lo va a mejorar entonces hace un trabajo de este lo que ella eligió como profesión para hacer y viene su jefe o alguien que no es ella y se toma los los flores para ella y ni siquiera la menciona ¿qué va a sentir Juli en ese momento? un poquito de bronca y esta bronca está abrochada a un resentimiento ¿cuál es el resentimiento? que cuando mi hermana armaba el quilombo yo tenía que recogerle los restos del quilombo eso que vos estás describiendo es un poco el trabajo que hacemos todas las noches también por eso digo que el trabajo con la herramienta que sea con telaciones terapia cognitiva sistémica terapia sistémica breve psicoanálisis todo ese trabajo que no sea entregado a mano al Espíritu Santo y que nos permita ver cuál es el resentimiento abrochado a esa situación va a ser una distracción más bueno dejamos la parte que como esa es la parte que como como terapeuta me tomó tiempo por eso cuando 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 la voz me dice yo le dije quiero aprender a trabajar de tus manos así 70 veces en la anexión psicoterapia y para meterle mal le metí 120 triquiti 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 para tenerlo claro por ahí voy camino hermano te mando un abrazo que pasen un feliz cumpleaños mañana el programa de radio también pero un abrazo grande a Olga te lo pasen lindo amén alejo me no 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 Gracias por ver el video.